Dame, por favor, tu nombre. ¿De qué programa y en qué año te graduaste? José Ricardo Puyana, de Gobierno de Relaciones Internacionales y me gradué en el año 2005. Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Soy el director de la oficina de ProColombia en Londres, desde donde ProColombia cubre los mercados del Reino Unido, Irlanda, Noruega y Finlandia. Cuéntame, ¿cuál es el propósito de tu trabajo? Pues ProColombia es la agencia del gobierno nacional que promueve las exportaciones colombianas hacia el exterior, la atracción de inversión extranjera directa hacia Colombia y la atracción de turistas hacia Colombia. Con lo cual, pues mi trabajo acá es justamente trabajar en esos tres ejes, promover las exportaciones colombianas hacia los mercados que te mencioné, en distintas cadenas productivas que mi país ha priorizado. También promover la inversión extranjera directa de Colombia hacia, perdón, del Reino Unido y los otros mercados hacia Colombia, en unas áreas que el país ha definido como prioritarias. Y promover el turismo del Reino Unido y los otros mercados hacia Colombia. Entonces, promover y posicionar Colombia como una opción para el turista británico que, digamos, el Reino Unido es el cuarto emisor de turistas a nivel mundial y es importante que estemos y que hagamos parte de ese mercado. Y transversal a todo lo anterior, pues desde acá estamos permanentemente posicionando y promoviendo la marca, la marca país de Colombia. ¿Quiénes son tus clientes? Nosotros, pues muy variados, por la misma diversidad de los tres ejes. En lo que tiene que ver con exportaciones, nosotros trabajamos muy de cerca y atendemos a la vez a exportadores colombianos que quieren llegar a estos mercados. Tenemos, como te decía, varias cadenas productivas que son priorizadas. Entonces, se trata de exportadores, por ejemplo, en agro, que es una de las cadenas, en químicos y ciencias de la vida, en sistema moda, industrias 4.0. Y frente a cada una de esas cadenas, hay una serie de exportadores que quieren llegar acá y que están listos para llegar a los mercados que te mencioné y les ayudamos en búsqueda de oportunidades. Pero también trabajamos con compradores y con importadores, digamos, interesados en los productos colombianos. Entonces, nuestros clientes, en lo que tiene que ver con exportaciones acá en el Reino Unido, son los grandes compradores de fruta, los grandes compradores de café, los grandes compradores de cacao, así como que son las principales exportaciones no mineroenergéticas, así como compradores más pequeños, personas que quieren comprar, importar vestidos de baños de Colombia, ropa, artesanías, etc. En lo que tiene que ver con inversión, mi principal cliente son los inversionistas británicos y de otros mercados interesados en Colombia, que necesitan, que quieren inversión, que quieren, que, perdón, que quieren información, quieren conocer más sobre Colombia, quieren entender el régimen legal, quieren entender la situación del país económica, política, social y cómo eso puede impactar una eventual inversión. Quieren, quieren conocer opciones de inversión, nos llegan inversionistas que quieren, están interesados en Colombia, saben de su potencial, pero necesitan información sobre proyectos disponibles, sobre oportunidades y nosotros, en ese sentido, les damos esas oportunidades. Les presentamos esas oportunidades y tratamos de hacer el matchmaking. Entonces, estamos permanentemente haciendo el matchmaking entre la oferta y la demanda en esos dos ejes. Y en el caso de turismo, trabajamos, nuestro cliente central, son acá los tour operadores quienes ofrecen los destinos a los viajeros. A ellos les presentamos Colombia, les presentamos la opción de armar, digamos, de vender Colombia como destino. Hoy día, más de 100 tour operadores británicos ofrecen Colombia. Ya hace 10 años, no eran más de 10, entonces hay una gran tarea de posicionar y de mostrar la opción de viajar a Colombia. Entonces, ahí se centra nuestro trabajo. Cuéntame, como director, ¿cuáles son tus actividades diarias o las funciones principales que tienes? Pues, como bien dices, yo dirigo un equipo, no es un equipo muy grande. Los equipos de las oficinas de ProColombia a nivel mundial generalmente se componen de un director o directora y una serie de asesores por eje. Normalmente hay uno, a veces dos, pero generalmente es uno por cada uno de los ejes. Uno que maneja exportaciones, uno que maneja inversiones, uno que maneja turismo. Esa es más o menos la estructura de esta oficina. Tenemos, está el director y ahí tenemos un asesor de turismo, un asesor de inversión y una persona que maneja la parte administrativa. Además, tenemos siempre entre uno y dos pasantes. Entonces, es un equipo de más o menos 6 o 7 personas, según el momento. Y, pues, mi principal función naturalmente es el de darle norte y estrategia al equipo. Personalmente, y por, digamos, estructura y división de tareas, me meto muchísimo en cada uno de los ejes sin lograr las funciones y lograr los resultados que nos hemos trazado. Creo que uno como director, lo más importante y el aporte más clave que tiene que dar uno a la oficina es el diseño de la estrategia. Que haya una clara estrategia, que haya un norte absolutamente bien definido y sobre esa base que las cosas se hagan realidad. La implementación, diría yo que es como segundo punto, la obsesión mía. Tenemos, entonces, un esquema de reuniones semanales con el equipo, de revisar cómo vamos en el logro de resultados. Que tengamos, nosotros como ProColombia, tenemos muchísimo, digamos, tenemos una estructura de trabajo muy basada en metas. Metas claramente, digamos, medibles y con cortes trimestrales y con lo cual tenemos que atender el logro de esas metas. Tenemos que asegurar que los clientes, que nos, digamos, las cuentas que nosotros estamos trabajando en cada uno de los ejes y que nos hacen solicitudes, pues reciban efectivamente esas solicitudes y que eso contribuya a que las empresas hagan sus negocios. Quien quiera exportar, logra exportar. Quien quiera invertir, logra invertir. Y quien quiera efectivamente vender Colombia, logra hacerlo al consumidor final. Entonces, creo que como director, mi trabajo se enfoca en esos ejes. Es acompañar al equipo, ser un líder del equipo y entender siempre las particularidades de cada uno. Cómo sacarle el jugo a los profesionales con los que trabajamos y asegurar que cada uno crezca profesionalmente y aporte todo lo que está dispuesto y lo que tiene capacidad para aportar. Cuéntame, ¿cuáles son las competencias más importantes que se requieren para poder ejercer tu cargo? Yo creo que, yo creo que es clave la capacidad de planeación. Como te decía, yo creo que lo más importante acá es, uno de estos trabajos, y eso pasa mucho en trabajos en el gobierno y también en el sector privado, que uno se puede ver llevado por el día a día. Y creo que la capacidad de planear y de priorizar es probablemente lo más importante que uno puede aportar a una organización. Aterrizar. Vamos a entender que hay uno en el norte y que es en... Las tareas del día a día, pero no olvidar lo importante. Yo creo que hay una... Importante que uno debe tener esa capacidad de priorización, de entender... ¿Ok? Yo creo que... Diría que hay una capacidad, un skill muy importante... Por lo tanto, es el pensamiento crítico, la situación permanente de que se requiera entender la situación de una empresa, entender la situación a la que se está enfrentando un gobierno. Nosotros estamos en un momento, en un contexto, pues muy interesante, pero al lado de lo que es el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, y así ser capaz de entender, de analizar críticamente esta situación de proponer caminos, digamos, y vías de acción a las empresas con las que trabajamos, creo que es muy importante. Pues suena... Suena obvio, pero no siempre lo es. La competencia del idioma es muy importante. Creo que es un factor clave que el programa de gobierno de las universidades internacionales siempre prioriza. Y a veces uno no... Probablemente no entiende la importancia, pero pues acá el idioma es absolutamente esencial. Y no solo el inglés, sino también la capacidad que gané en la carrera de conocer otros idiomas. Me ha servido mucho en esta tarea. La capacidad, digamos, de análisis numérico, de entender, de poder aterrizar cifras, trabajar con cifras, planear con cifras, creo que es muy importante en este cargo. No siempre lo valora uno cuando está estudiando gobierno. Creo que es un feedback que daría, y sobre todo que le dé a los estudiantes, es muy importante. Creo que el mundo y ciertos trabajos están cada vez más volcados al conocimiento, digamos, y al manejo de números. Y creo que lo pondría casi que en los primeros en la lista como capacidad o como competencia importante. ¿Qué más destacaría? Yo, digamos, creo que las capacidades que desarrollé y las que desarrolla el programa en el sentido de hablar en público, por ejemplo, como una competencia muy importante. Nosotros, finalmente, desde ProColombia, somos prácticamente el departamento de ventas del gobierno colombiano y de los exportadores colombianos, y por lo cual tenemos que estar permanentemente haciendo presentaciones, permanentemente vendiendo al país. Creo que la capacidad de comunicación y de presentación en público son muy importantes. Yo probablemente hago dos o tres presentaciones por semana. Naturalmente las tengo que hacer en inglés. Y creo que si uno es efectivo en comunicar, si uno es efectivo en enviar un mensaje, pues logra obviamente los resultados de manera mucho más efectiva. Entonces creo que la comunicación la pondría también en uno de los puntos altos como competencias claves. Hay un montón, digamos, hay un montón más que destacaría, pero creo que esas son, para arrancar, pues algunas de las más importantes. Cuéntame para ti, ¿quién es un referente? ¿Quién es una persona que admires dentro del ámbito que manejas? Bueno, buena pregunta. A ver, yo tengo un montón de referentes que miro permanentemente. Me parece, como te lo planteo, yo creo que líderes que comunican bien, para mí es un foco al que siempre observo. Me parece un tipo muy interesante, por ejemplo, el ex CEO de Unilever, Paul Polman, es un referente muy interesante de alguien que ha logrado incidir a nivel mundial desde el sector privado en una agenda de cambio climático, que es una agenda transversal a todos los sectores y que nos afecta a todos los ciudadanos y las empresas. Y creo que es un gran comunicador, un gran influencer. Hoy día ya no está en Unilever, pero estuvo muchos años, y creo que desde ahí generó un cambio muy importante. tendría que echarle cabeza a otros para no entrar en demasiados nombres. Creo que acá en el Reino Unido hay un montón de personas muy interesantes. Michael Barber, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención. Michael Barber es el, acá lo llaman el padre del Deliverology, que es el fenómeno de los Delivery Units que arrancó en el gobierno de Tony Blair y que desarrolló esta idea de la implementación en lo público, que no había sido suficientemente desarrollada en su momento y que aterrizó la idea de Deliver y la importancia de ocuparse de la implementación como parte del trabajo, algo que no siempre se veía. Digamos, el gobierno suele estar más enfocado en pensar políticas que en implementarlas. Así que lo que hace Barber es enfocarse mucho en implementarlas. Destacaría, destacaría tal vez a Cass, a Sans Ten y Cass, que son los, digamos, autores de la idea, uno de los autores importantes en la idea del Behavioral Economics o Behavioral Science, y esta idea de poder trabajar en política pública a partir del nudge, digamos, de empujar un poco a la ciudadanía a través de las ciencias del comportamiento. Son algunos referentes importantes, digamos, de información, de política que tengo muy en cuenta en el día a día. Podría plantear otros muchos, pero creo que como para arrancar, me parecen nombres interesantes. José, ¿cómo es un día en tu vida? Pues yo tengo dos hijas de 6 y 4 años. Entonces, mi día arranca con la preparación de mis hijas para sus colegios. Vivo en Londres, entonces, pues eso implica estar dentro de la lógica y la rutina londinense. Por fortuna, el colegio queda muy cerca de la casa, entonces estás de una casa. Y me pegó unos 40 minutos de bicicleta hasta mi oficina en Oxford Circus, donde queda por Colombia. Me parece clave poder complementar el trabajo con algo de bicicleta. Y el trabajo en la oficina, pues, digamos, como les digo, arranca con un día a día que es muy pesado, porque tenemos mucha demanda de muchas empresas. Normalmente, siempre arranco revisando prioridades, revisando en qué estamos. En eso, las 45 minutos de bicicleta, 40 minutos de bicicleta, me ayudan un poco a darle estructura a mi día. Siempre trato de dejar por la mañana unas un par de horas o una hora para limpiar mi inbox. Y establecer cuáles son las prioridades del día, organizar las agendas, las reuniones, presentaciones que se van a hacer y demás. Y normalmente, paso buena parte del día en reuniones. Reuniones muchas virtuales con nuestros colegas en Bogotá. Reuniones presenciales con las distintas contrapartes en el Reino Unido. Algunas en la oficina, otras por fuera de la oficina. Son reuniones claves, digamos, uno está permanentemente buscando contactos. Sobre todo este mercado británico es inalcanzable en muchos sentidos, digamos, inalcanzable no, inabordable en su totalidad. Aunque uno cree conocer a todos los inversionistas, siempre aparecen más y más y más y más. Aunque uno cree conocer a todos los compradores, de nuevo aparecen muchos más. Entonces, uno está siempre en esa labor de networking y de relacionamiento. Entonces, creo que se va una buena parte del tiempo en reuniones. Como te digo, hacemos reuniones de seguimiento con el equipo que son semanales. Tratamos como equipo siempre de almorzar juntos. Eso también nos da una buena cohesión. Y una vez a la semana utilizamos los almuerzos con la metodología del Brown Bag Lunch de destinar un almuerzo a la semana a estudiar, analizar o a debatir un tema que tiene que ver con nuestro trabajo. Parte de nuestro trabajo implica ser generalistas. Entonces, en un día uno pasa de una reunión con un importador de maracuyá a un inversionista en infraestructura, a un turó de avistamiento de aves y luego a un inversionista en el sector salud. Entonces, uno tiene que, de alguna manera, tener un conocimiento sectorial amplio. Eso no se logra con facilidad. Entonces, lo que hacemos en esas sesiones es, le dedicamos una hora y media o una hora a la semana a mirar a profundidad a un sector. Bien sea el sector del barato, el sector del aguacate o el sector de los incentivos para la inversión en la economía naranja o el turismo de aventura. Entonces, tratamos de lograr de esa manera aprovechar nuestros almuerzos para aprender y siempre revisar a profundidad. Yo leo mucho también, entonces siempre trato de estar muy informado. Es una fortuna estar en Londres porque acá tenemos unos medios muy importantes como el Financial Times, como el The Economist, que leo diariamente en el caso del Financial Times. Entonces, el jueves, cuando sale The Economist, me dedico un buen par de horas a recorrer la revista. Y también está pendiente de prensa en Colombia, obviamente. Entonces, afortunadamente, ProColombia tiene un muy buen sistema de monitoreo de prensa y nos hacen llegar las noticias a tiempo. Entonces, hay que revisar todos los anuncios que hace el gobierno, hacer lo que dice el presidente, lo que dice el ministro, lo que dice la presidenta de ProColombia. Cada uno de los vicepresidentes. Eso implica un seguimiento en redes también, que es importante porque todo se mueve por ahí. Entonces, creo que se me va más o menos el trato de que cada una de esas acciones se dé de forma organizada y que no se me mezclen. A veces se mezclan. Y yo creo que con eso cerraría. Después, 45 minutos de bicicleta de regreso a mi casa y tiempo en familia por la noche. José, ¿qué fue fundamental para que pudieras haber conseguido ese trabajo? Pues es fundamental que entrar a una trazación norte. Todo tiene que ver con la carrera que uno arma, con la manera como uno hace su trabajo. Yo creo que para mí ha sido fundamental en este y en los demás trabajos. Es que siempre me he comprometido a que cada trabajo que haga, por corto, por menor que parezca, lo hago. Y me he comprometido a hacerlo muy bien. A dejar siempre a quien sea mi jefe o mi supervisor o el cliente cuando hice consultoría. Dejarlo absolutamente satisfecho con lo que yo estoy haciendo. Y creo que eso ha servido porque los contactos que he armado en mi carrera siempre, siempre, digamos, me han permitido construir sobre ellos. Nunca he tratado siempre de evitar de terminar en malos términos, sino de todo lo contrario. Terminar muy buenas, muy bien en cualquier relación laboral que he desarrollado. Y creo que eso, eso para mí ha sido muy importante. Cada cosa, cada compromiso que he tenido, lo he implementado con todo el compromiso, con toda la calidad posible. Y eso me ha ayudado mucho a abrir puertas, a tener, pues a desarrollar contactos y a tener muy buenas relaciones interpersonales. Yo creo que ese es un factor muy importante de la carrera de uno. Yo, pues obviamente, por mi personalidad y por mi interés, soy estudioso. Entonces siempre estoy leyendo, siempre estoy analizando, siempre estoy, y creo que eso sirve, ¿no? Estar actualizado, estar al día con los debates es muy importante porque eso le permite a uno aportar y estar al día, digamos, cuando se abran las oportunidades. No prepararse por la oportunidad, sino estar siempre preparado para cuando se abra la oportunidad. Yo, desde este trabajo en particular, y estar acá en el Reino Unido se dio por una decisión de hacer una segunda maestría ya con familia y ya con 30 y tantos años. Que me permite ganar una beca y venirme a hacer un máster en Oxford y creo que ahí se han derivado una serie de oportunidades que me tienen, pues, hoy en día acá. ¿Y qué has ganado en ese cargo? No, pues, este es un cargo espectacular. En realidad, antes de estar acá, estuve también en la Embajada de Colombia en Londres. Me ha permitido conocer este país y esta realidad británica, que es muy interesante. Yo, sinceramente, no la había, 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 creo que como una persona interesada en los temas públicos, en, 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 en la, en la política, en la política pública, en los temas económicos y comerciales, este es un país muy interesante, ¿no? Entonces, he ganado como esa, esa visión de, 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 de internacional y de mundo que, que se tiene desde acá. Que a veces no están, digamos, estando en Colombia o estando en otros países que tienen menos visión, menos, menos alcance global. Uno no alcanza a tener ese, ese, esa, esa llegada. Creo que eso, eso he ganado. Bueno, la, la locación, digamos, el, el estar en Londres me ha, me ha, me ha aportado un montón. Eh, yo creo que acá también, lo que te decía, el conocimiento, la oportunidad que ofrece este trabajo de, de, de entrar en distintos sectores, que uno necesariamente, pues no a veces, a veces no ha entrado, a veces no ha mirado. Creo que, creo que es una, una ganancia, una ganancia enorme. Yo, eh, he estado ya en cargos directivos por, por un buen número de años, entonces, el, 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 la oportunidad de dirigir equipo es algo, es algo, es algo que ya, ya, llevo casi 10 años en, 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 en ese plan. Pero, 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 pero Colombia es una entidad que tiene una, una, una cultura, digamos, del desarrollo de talento y de, y de carreras que es muy interesante. Entonces, entonces, me ha permitido trabajar con gente con muchísima experiencia, con gente con, con años, años en, en Colombia, que han hecho carrera en toda la entidad y que conocen muy bien su, en el negocio. Y creo que eso es, eso es, eso ha sido muy interesante también. ¿Y qué has tenido que sacrificar? Tiempo, tiempo. Eh, el, 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 la vida acá es, es, es. Es, es, es activa, digamos, es muy, muy congestionada, eh, y a veces nos, no queda suficiente tiempo para estar, para estar en familia. Mmm, eh, aunque hay buen balance de vida-trabajo, creo que, creo que a veces uno quisiera tener más, más tiempo para estar en, eh, poder ir a los actos en el colegio de las hijas y cosas de esas que a veces se cruzan con, con compromisos que uno tiene que atender. La diferencia horaria es un reto, porque, porque, porque cuando acá estamos cerrando la oficina, en, en Colombia todavía es mediodía y todavía quedan cinco, seis horas de trabajo para los colegas en Bogotá. Eh, que, que, yo creo que, digamos, uno, estar por fuera de Colombia, ya llevo cuatro años por fuera, es, es una, es una súper oportunidad y es un, es un, ha sido un, una gran experiencia, pero, pero estar lejos es un sacrificio también. No, no, no estar uno con la familia, no estar uno cerca de, de las personas que quieren, creo que en Colombia, pues es siempre un, un reto y siempre algo que hay que manejar y ver uno cómo lo, cómo lo, lo, lo maneja. No es fácil, eh, visitar, porque, pues, afortunadamente estamos haciendo bien nuestro trabajo en turismo y los aviones de Avianca van llenísimos todos los días a Bogotá y eso quiere decir que, que es un carísimo. No es fácil estar en conexión con, con Colombia física, ¿no? Poder visitar, poder estar allá. Eh, afortunadamente también estamos haciendo bien nuestro trabajo en exportaciones y acá se consigue absolutamente todo lo que uno quisiera. Desde, como te digo, un jugo de maracuyá o jugo de lulo hasta arepas y pan de bonos. Eh, pero pues hace falta, hace falta el contacto físico con, con el país a veces. Entonces creo que ese ha sido también un, un sacrificio. Y, 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 y yo diría que, que otro, 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 sí que ver también con, con la posibilidad de, en mi caso a mí me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta ver clases y demás. A veces acá no queda tiempo suficiente para, para esa labor, eh, de, de estudio, digamos. Y, cuéntame, en tu día a día, ¿a, a ti quién te ayuda? ¿En el trabajo? Sí, en general, en el trabajo, en todo. Pues el, el, el equipo acá, digamos, es, 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 obviamente esencial. El, los, ya te decía, trabajamos con asesores en cada uno de los ejes, eh, de inversión, turismo y exportaciones. Pero además tenemos dos pasantes, eh, quisiéramos más pasantes, eh, pero no podemos acomodarlos. Tenemos dos pasantes en este momento, uno de ellos incluso del externado. Eh, es una ayuda fenomenal. Eh, es una ayuda fenomenal. Creo que la experiencia de pasantía en ProColombia, la, 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 la animaría, digamos, la vendería con, con los estudiantes del externado. Porque creo que, eh, es una opción que va a dar una carrera interesante. Para nosotros la ayuda a los pasantes es esencial, eh, hacen un trabajo que aporta un montón a nuestra gestión. Y, y es una ayuda clave. Nos ayuda mucho, en nuestro caso, eh, nuestros colegas en Colombia. Eh, son un soporte fenomenal, digamos, ProColombia tiene una vicepresidencia de, de innovación e inteligencia sectorial. Que son los expertos sectoriales y están simplemente, siempre mirando cómo evolucionó un mercado, cómo evoluciona, eh, un tema en particular. Y, eh, nos, nos proveen de información y de experticia cuando lo requerimos. Entonces, es una ayuda muy importante y es una ayuda muy oportuna. Uno necesita, digamos, reunirle con alguien que, y tiene que saber más o menos en qué va. Un tema en particular, la, la subasta de energías renovables, por ejemplo. Entonces, eh, hay un equipo en Bogotá que tiene esa experticia, eh, en alguna de las vicepresidencias de ProColombia. Y esa, esa, esa información nos, nos, nos sirve mucho. Nos ayuda mucho, no es una persona, eh, sino el sistema. Nosotros tenemos un CRM que es, que es muy completo y que nos permite en cuestión de minutos o segundos saber cuál es la historia del trabajo de ProColombia en una empresa. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos en el, en el diligenciamiento de, del CRM. Es, mediante, digamos, es la herramienta mediante la cual nos medimos, pero también es donde consignamos todo el trabajo que se hace con cada una de las cuentas. Entonces, creo que es una herramienta muy útil, eh, que, que nos permite en cualquier momento saber qué se ha hecho con una empresa X desde hace tantos años hasta el día de hoy. Entonces, creo que es una ayuda, es una ayuda fenomenal. Eh, los colegas de la embajada, nosotros, aunque ProColombia queda físicamente en otro lado, trabajamos muy de la mano con, con, con el embajador y con, con su equipo. Así que, como también con el equipo del consulado, y creo que es una, es una ayuda importante, sobre, sobre todo el trabajo con la embajada es estratégico en, en el relacionamiento con cada una de las, de las cuentas, tanto compradores como inversionistas, como operadores del turismo. Entonces, creo que hay, hay varios ejemplos de, de personas que, que ayudan en el día a día y sistemas. Última pregunta. ¿Qué le recomendarías a un estudiante que estuviera terminando nuestra carrera? O sea, si, si tuvieras la oportunidad de volver a estar, de ser estudiante, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho? Yo, sin duda, y eso puede ser un tema generacional, es decir, de, 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 en su más antiguo, yo les daría, si pudiera dar un consejo, les daría un, que, 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 que se ocupen más, que se interesen más por, 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 por los números. Creo que la carrera, en, por lo menos en el año en el que yo la hice, tenía mucho menos énfasis numérico, aunque se veían clases, eran, 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 eran un, eran un ejercicio menos cuantitativo y más cualitativo. Y, y hoy día, los trabajos, y particularmente el que yo hago acá, requiere de un expertise cuantitativo total. Y, y creo que ahí, ahí, ahí destacaría un, algo que, que habría como estudiante que mirar más a profundidad. Bueno, yo creo que, de nuevo, las capacidades de comunicación me parecen muy importantes que se desarrollen, que no se, no se subvalore el, lo que el externado quiere profundizar en ese, en ese, en ese, en ese factor, ¿no? Y, y, y que, y que, y que, y que lo tomen, digamos, con seriedad. Bueno, el idioma también. Yo creo que hay ciertos trabajos que uno hace, que puede lograr si hablan inglés bien. Pero si hablan inglés excelente, o francés excelente, o alemán excelente, o el idioma que sea, se abren muchísimo más, más puertas. Yo creo que lograr un, un, un altísimo nivel de dominio en un idioma es muy importante. Y lo, lo destacaría. Y a veces el idioma pasa en nuestra carrera como un tema más, y no es un tema más. Es un tema de muchísima, de muchísima importancia. Las redes, yo creo que el, 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 las redes que uno construye en la carrera. Yo tuve la, la fortuna de estar en varios semestres, porque me fui a intercambio y volví, me atrasé y tal. Las redes son muy importantes. Uno se encuentra con, con sus amigos de clase, con sus compañeros, con el que vive en el, en la cafetería algún día, se lo encontraron en, en algún momento y, y entre uno, las redes, tenga más, redes más sólidas. Entonces, pues creo que más, más, digamos, puede hacer su trabajo con mayor impacto en el, en el, en el, en el futuro. Creo que por ahora eso, digamos, lo demás, creo que la carrera está muy bien diseñada, tiene muy buenos, muy buenos profesores. Yo tal vez creo que el, hay, 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 hay factores, digamos, de, de investigación que podrían hacerse con mayor, con mayor profundidad. Y que no como, que le corresponde al estudiante, no tanto, no tanto a la carrera, ¿no? Y, y sí, creo que por ahí, lo dejaría por ahí.